Y este es el sabor de la banda Santiago Hermosa tierra bendita con sus montañas serenas De la costa hasta cerquita y de la virgen morena El corazón se me agita cuando escucho la chilena El corazón se me agita cuando escucho la chilena Soy del barrio de Jesús En dos de enero celebro yo les juro por la cruz Aunque no es que lo recuerdo tráiganme con tatachu Si en otra tierra yo muero Aire de la costa envuelve a esta montaña escondida El que se va siempre vuelve sus costumbres nunca olvida Pues siempre tendrá presente a su tierra tan querida Pues siempre tendrá presente a su tierra tan querida Soy del barrio de Jesús El dos de enero celebro yo les juro por la cruz Aunque no es que lo recuerdo tráiganme con tatachu Si en otra tierra yo muero Oye Lorenzo Cruz González Esta es tu chilena Paisanos que andando lejos de su terruño se acuerdan Estamos en el festejo del patrón Es la novena Se ilumina el dos de enero con hermosa luna llena Se ilumina el dos de enero con hermosa luna llena Soy del barrio de Jesús En dos de enero celebro yo les juro por la cruz Aunque no es que lo recuerdo tráiganme con tatachu Si en otra tierra yo muero El barrio ya está de fiesta llegó su mayordomía La banda tocando pieza son es con gran alegría La gente llega y le reza al dulce nombre en su día La gente llega y le reza al dulce nombre en su día Soy del barrio de Jesús En dos de enero celebro yo les juro por la cruz Aunque no es que lo recuerdo tráiganme con tatachu Si en otra tierra yo muero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!